Bueno, en primer lugar, Marcelo Ríos, que le ha dado las gracias por la preocupación que han tenido los medios y muchísimas personas que han llamado aquí a la clínica, que darle la tranquilidad de que se encuentra bien. En ningún momento ha estado hospitalizado en la UTI, en el intermedio, durante toda su hospitalización ha estado en pies. Y quería explicarles de la forma más simple posible en qué consiste este cuadro de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Esta es una respuesta de las arterias cerebrales a fármacos, una respuesta que se denomina idiosincrática, es decir, es una respuesta impredecible a dosis habituales de fármacos que actúan sobre las arterias, como por ejemplo, medicamentos que se usan para los dobles de cabeza, que se usan como descongestionante, frente a las cuales las arterias reaccionan y se produce una construcción de las arterias. Entonces, eso produce dolor de cabeza. Muchas veces eso se manifiesta con un dolor de cabeza severo, súbito. En el caso de Marcelo fue un dolor de cabeza no tan súbito, pero sí muy severo, que motivó su venida para acá. Un momento. La evolución ha sido favorable y por lo tanto se ha mantenido con los controles clínicos y de imágenes para asegurar que la evolución sea satisfactoria. En el momento en el cual estemos tranquilos de que la evolución de sus exámenes y la evolución clínica sea enteramente satisfactoria, nos daremos de alta en el momento que sea adecuado. No sabemos cuándo va a ser eso, pero ciertamente esperamos que sea pronto. Yo les voy a pedir ahora que me formulen todas las preguntas y luego les voy a dar de una sola vez todas las respuestas que yo les pueda dar. Quieren entonces saber qué medicamentos, cómo se encuentran. Estas son respuestas que se producen a medicamentos de uso habitual. Son fundamentalmente medicamentos que se usan para los dolores de cabeza y medicamentos que se usan como descongestionantes. Esos son los medicamentos a los cuales más frecuentemente se producen estas reacciones. Y afortunadamente él se encuentra muy bien, incluso en este momento ya está sin dolores de cabeza y se encuentra clínicamente muy bien. En espera de que la evolución de las imágenes también sean concordantes con esa evolución clínica tan favorable que tenía. Doctor, si los medicamentos habituales me imagino que es una dosis excesiva ahora, ¿no? Está recibiendo como tratamiento medicamentos que son vasodilatadores, vale decir que contrarrestan este efecto de constricción de las arterias. Ese es básicamente el tratamiento que recibe y evidentemente también analgésicos durante el periodo que tuvo, dolores de cabeza, pero como les decía recién, en este momento ya no los requiere. ¿Puede tener efectos colaterales, doctor? Bueno, de partida este síndrome es un efecto colateral de medicamentos. Y lo que es importante señalar es que esta es una reacción que llamamos idiosincrática, vale decirle, es una respuesta impredecible. Cualquiera de ustedes que consuma medicamentos descongestinantes, medicamentos antimigrañosos, puede tener este tipo de reacciones. Por lo tanto, si se presenta un dolor de cabeza, intente. Eso es un motivo para consultar el servicio de urgencias y chequear que no sea un tipo de reacción como esta. ¿Por qué uno mantiene la observación? Ciertamente porque si una arteria cerebral se contrae más allá de un cierto punto, se puede comprometer la circulación sanguínea cerebral y eso podría potencialmente producir un infarto. Eso es lo que se previene. Y por lo tanto, es el motivo por el cual se mantiene a una persona que sufre una situación como esta, en observación clínica y bajo cuidados para que no ocurra tal complicación. Esa es la razón por la cual Marcelo ha estado todo este tiempo bajo observación clínica y bajo estos cuidados, en el fondo, básicamente como una medida de precaución, prevención y como les decía, afortunadamente está evolucionando bien. Doctor, ¿desde cuándo viene sufriendo esos dolores, Marcelo? No sabemos hasta cuándo va a estar aquí hospitalizado. Eso depende de la evolución clínica y de la evolución de las imágenes. Pero como les decía antes, la evolución está siendo favorable y esperamos que las imágenes también lo acompañen. Doctor, los suplementos dietarios que utiliza Marcelo en torno al futurismo, ¿cree usted que puede ser uno de los causantes que haya producido la separación? Básicamente, estos, como les decía antes, son respuestas que ocurren frente a medicamentos de uso habitual. De manera que son eso básicamente los fármacos que habitualmente están comprometidos en estos casos y eso es básicamente. Doctor, ¿en este caso no va a poder tomar más medicamentos de este tipo cuando sufra otro? Bueno, esto es una recomendación para la población general. Hay que tener cuidado con todos los medicamentos. Cada medicamento tiene, junto con tener un efecto, tiene el riesgo de efectos colaterales y, como les decía antes, hay reacciones que no pueden ser previstas. Hay reacciones igual que las reacciones alérgicas que pueden ocurrir sin que uno las pueda prever en forma exacta y, por lo tanto, pueden ocurrir fenómenos como este y nadie está exento de que le ocurra ni siquiera un deportista tan de élite como Marcelo. ¿Por qué no se rellene esto? Esto no tiene una forma de preverse ni de prevenirse más que limitar el uso de fármacos a lo estrictamente necesario y bajo indicación médica e incluso, bajo indicación médica, a veces también uno indica como médico un fármaco y puede también presentar efectos colaterales. Eso es algo que todos los médicos sabemos, que no hay ningún fármaco que tenga efecto que no esté también potencialmente asociado a efectos adversos. ¿El nivel de riesgo para que se desate un impacto? Afortunadamente, en el caso de Marcelo, la vasoconstricción ha sido moderada y, por lo tanto, el riesgo es bajo. En otros casos, ciertamente, la situación puede ser muchísimo más intensa y hay casos que no tienen una evolución benigna. Este es un cuadro que el fenómeno de vasoconstricción es, por definición, reversible, pero ciertamente si la persona llegase a sufrir un infarto, el infarto cerebral puede dejar daño. Y eso es lo que se previene. Esto es una causa de infartos cerebrales en personas jóvenes y es importante, entonces, que la población general, y esto es una buena oportunidad también, que esto se conozca. Estos riesgos existen, estos riesgos existen para personas jóvenes de cualquier edad y, por lo tanto, es importante saber que si una persona, de pronto, tiene dolores de cabeza severos, particularmente si presenta un dolor de cabeza en estallido, como si se la reventara la cabeza, eso es motivo para consultar inmediatamente un servicio de urgencias porque una de las causas posibles de esto es este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. ¿Es primera vez que viene por esta causa? Ciertamente. Doctor, cuando se ha dado de alta, ¿cuánto tiempo tendrá que mantener de reposo? ¿O puede reiniciar su vida? No, eso no se los puedo anticipar. Eso va a depender de las evoluciones que tenga sus exámenes. Pero ciertamente, este es un cuadro autolimitado y una vez que se cede el cuadro, la persona puede retomar una vida normal. Doctor, ¿de qué médicamente... Bueno, yo creo que he sido... Espero que les haya contestado completamente las preguntas y las inquietudes y les agradezco nuevamente la preocupación. Como les decía, Marcelo me pidió que les transmitiera a todos ustedes también el agradecimiento por la preocupación que han tenido y al público que ha llamado a la clínica preguntando por él también. Muchas gracias.